Un cordial saludo, estimada comunidad neogranadina, estimados estudiantes, docentes. Quien les habla, José Guillermo Cogoyo Rincón, soy docente de tiempo completo de la Facultad de Estudios a Distancia, adscrito a Ingeniería Industrial. Hoy, desde la materia Gestión Tecnológica, tenemos un gran invitado. Nuestro ingeniero químico Wilson Leonardo Díaz Gutiérrez, quien es gerente dueño de la compañía Intech Trade. Es una compañía que, me permito leer aquí la tarjeta, que trae cosas bien interesantes a nuestra asignatura. En temas tecnológicos, temas de innovación, en temas de convergencia tecnológica, transferencia tecnológica. Entonces, son temas supremamente importantes que la experiencia, los conocimientos del ingeniero Wilson van a ser transmitidos por él a nuestra comunidad. Dice la compañía, aquí en la tarjeta, soluciones tecnológicas e innovadoras en máquinas, equipos y materias primas para conquistar mercados globales. Tema supremamente interesante, en auge, que espero sea de su agrado. Wilson, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Claro que sí. Bueno, entrando en materia, vamos con la primera pregunta. ¿Quién es Wilson Leonardo Díaz Gutiérrez? Bueno, soy una persona colombiana, de Bogotá, nacido en una casa de una familia de clase media, formada con esfuerzo de padres campesinos y educado en la universidad, orgullosamente en la Universidad Nacional de Colombia, como ingeniero químico, bachiller del Colegio Mayor de San Bartolomé, del centro, al lado del Capitolio Nacional. Y hoy en día, empresario, tratando de emprender en un país que tiene muchas dificultades, pero siempre con mucha pasión por el trabajo que hacemos nosotros, por aplicar lo que aprendimos en la profesión, aunque el oficio sea diferente, pero siempre las bases de la profesión y la formación en el colegio fueron muy importantes para poder emprender. Ok, Wilson, qué interesante, qué bien. Significa que es un ejemplo, un caso muy interesante empresarial, de esfuerzo, de ganas de salir adelante, de generar empleo, de innovación y pues bueno, por eso él está aquí. Cuéntanos, Wilson, acerca de la empresa. ¿Cuál es su objeto social? ¿Qué hace la compañía? Bueno, Intectrade es un sueño, es un sueño que nació desde antes de ser profesional, antes de empezar la carrera. Tuve el impulso de mi familia y de mi papá, siempre por querer tener empresas, ser independiente, entre comillas, ser mi propio jefe y pues siempre tuve la inquietud desde el bachillerato, en la universidad, de tener un negocio, una empresa propia. Entonces, Intectrade es la materialización de eso. Ha sido una evolución hasta llegar a lo que tenemos hoy, como dice, como tú amablemente leíste, que buscamos hacer desarrollo tecnológico, principalmente con tecnologías que en Colombia no existen, aplicadas a equipos que en Colombia no existen o que tienen un desarrollo limitado para poder hacer productos de alta calidad. Lamentablemente en Colombia es muy bajo el sistema de automatización de empresas colombianas. Hay muy buen material humano, pero no sé, no sé, falta un poco más de impulso, de interés para que Colombia logre desarrollar empresas de tecnología para cosas básicas de automatización. Nuestra empresa fundamentalmente está centrada en maquinaria para producir empaques, empaques flexibles y realmente en el mundo de hoy todo está empacado, todo llega empacado, todo tiene que empacarse, bien sea para protegerlo, bien sea para transportarlo, para almacenarlo, inclusive para poderlo consumir en tiempo, en el tiempo adecuado. Entonces, pues nosotros procuramos eso. Colombia es un país productor de materias primas, de insumos, de alimentos, productos, de tejidos, de textiles. Entonces, en lo que se ha enfocado Intectrade es en transferir tecnología a través de maquinaria y equipos para desarrollar empaques de primera línea que permitan que los productos colombianos se distribuyan a nivel nacional y también que se puedan exportar adecuadamente. Ok, qué interesante esto. ¿Cómo nació? ¿Cómo nació la compañía? Bueno, Intectrade nació después de haber adquirido experiencia, después de haberme graduado en la universidad, trabajé en una empresa que hacía algo similar, pero ahí mi oficio sí era dar asesoría comercial y técnica en la parte de química, básicamente, pero de química de productos como tintas, pinturas, plásticos. Entonces, desarrollábamos formulaciones para todas estas industrias, para todas las industrias que desarrollan en Colombia, tintas para impresión, pinturas para protección y decoración, para productos de caucho. Eso nos fue llevando un poco en la empresa donde yo trabajaba, que era más o menos de lo mismo de representaciones internacionales, es decir, empresas en el exterior que no tienen una base en Colombia, pero que sus productos son necesarios acá. Entonces, estas empresas no abren una oficina, sino buscan profesionales o empresas en Colombia que promuevan sus productos, pero que a la vez, además de la parte comercial, transfieran tecnología y den asistencia técnica. Entonces, a raíz de eso, como estábamos involucrados en el tema de los plásticos, fuimos impulsándonos por amigos, por gente conocida, que vieron el trabajo de nosotros y nos fuimos orientándose de la parte de empaques. Luego, ya terminé mi etapa como gerente de la empresa donde estaba y decidí fundar Intectrade y ahí nació Intectrade. Fue el cúmulo de la experiencia adquirida, el estudio y además el sueño de ser empresario. Y la oportunidad, obviamente, que está en el mercado. Y la oportunidad, claro que sí, hay mucha oportunidad. La agarraste. En ese orden de ideas, ¿tienes varias líneas o Intectrade tiene líneas de negocio? Sí, tenemos varias líneas de negocio. ¿Cuáles son esas? Que nos cuentes, por favor. Bueno, en las líneas de los empaques hay varias opciones. Correcto. Nosotros nos hemos orientado básicamente por algunas, yo diría que tres. Una es la producción de empaques flexibles, que es todo lo que tiene que ver con bolsas plásticas. Ok. Entonces, bolsas plásticas no es solamente la del supermercado para llevar al mercado, sino que todo lo que va dentro de la bolsa de supermercado está empacado en algún tipo de empaque. Bien sea una bolsa, por ejemplo, las salsas, las salsas de tomate, todos los tipos de salsas tienen un empaque hoy en día en bolsas. Los detergentes, los limpiadores, bueno, hay todo lo que se vean, las mismas bolsas de papel, bolsas plásticas, bolsas biodegradables, bolsas biocompostables. O sea, hay una gran variedad de bolsas que requieren diferentes procesos de fabricación y diferentes equipos, porque no todas las bolsas se fabrican de la misma manera. Tienen principios similares, pero no se fabrican. La otra parte es la línea de etiquetas autoadhesivos, que son importantes en los empaques. Correcto. Porque necesitan, todos los productos tienen que tener una identificación y la identificación se hace con las etiquetas autoadhesivas. Ahora, otros tipos de etiquetas que son las RFID, que son las que permiten dar seguimientos en un supermercado, control de seguridad, antirrobo, todo ese tipo de cosas. La otra línea son las líneas de cartón y papel. Entonces, tiene que ver todas las líneas de empaques, como cajas de cartón, cajas plegadizas, cajas, bueno, otros tipos de empaques, por ejemplo, los empaques de huevos, las bolsas de papel. Y hay otra línea que se me olvidaba, que sería la cuarta, que es la de los envases procesados. Entonces, los envases, no procesados, sino como un proceso de extrusión, pero que no termina en una extrusión, sino, por ejemplo, en un moldeo, o termina en un soplado. Entonces, esas cuatro líneas son las cuatro líneas fundamentales de Intectrade y en cada tipo de envase hay un proceso y cada proceso tiene su diferente tipo de maquinaria. Correcto. Entonces, nosotros hacemos esa parte con empresas internacionales que no venden aquí en Colombia y nosotros proveemos el equipo, hacemos la transferencia de la tecnología para el buen manejo del equipo, damos los entrenamientos y fuera de eso damos asistencia técnica. Y esa relación con otros países, ¿cómo es? Bueno, es interesante. Realmente, ahora que rebobino lo que me preguntaste hace un momento, el sueño nació de viajar. Ok. Entonces, el sueño de tener una empresa era que yo soy ingeniero químico, pero yo no me quiero quedar en una planta. Ok. Yo quiero en una planta hacer otras cosas, pero no quedarme en una planta. Era mi visión personal. Entonces, quería hacer más negocios, quería dirigir más negocios, quería aprender de muchas cosas, quería capacitarme en muchas cosas y eso solamente lo podía hacer rápido y viajando. Ok. Entonces, a raíz de esa necesidad de capacitación, de conocimiento que no había aquí en Colombia o que estaba mejor afuera, entonces, el negocio exige que el gerente o las personas que están involucradas en el negocio estén viajando a ferias internacionales, visitando empresas en otros países. Entonces, pues los primeros países que visitamos, que en ese momento lo más desarrollado era, o lo más acorde a Colombia era Estados Unidos. Correcto. Entonces, participé en entrenamientos en Estados Unidos, participé en ferias especializadas en Estados Unidos, donde empecé a hacer relaciones con muchas empresas y muchas personas, tanto en maquinaria, como en servicios, como en pruebas materias primas. Después, eso me llevó a Brasil, después el mismo, el contacto, tomar representaciones, hacer trabajo comercial y técnico aquí en Colombia. Después, China. Gran país para eso. Gran, mucho. Y es la punta de lanza de la tecnología en empaques del mundo, está ahora en China, todos los países, porque China es un mercado muy grande que es muy exigente con la protección de los alimentos. De todos los productos es muy exigente porque además tienen vocación 100% exportadora. Entonces, ellos tienen que cumplir todas las normatividades de los diferentes países del mundo estrictos para que sus productos puedan entrar sin problema a los otros países. O sea, eso desdibuja el tabú de que China tiene mala calidad en sus productos. No, creo, ya enfocándonos en China, yo creo que es una visión equivocada, porque el espejo de China se ve con lo que hay acá, no con lo que hay allá. Yo hago la relación de la siguiente manera. Correcto. Si algo llega a Colombia de un país como China, con más de 1.300 millones de habitantes, que tiene un mercado gigantesco, que está creciendo, es la segunda economía, y el motor que más está empujando la economía en el mundo, y que su gente está teniendo mayor consumo per cápita, que salió de la pobreza hace 30 años y hoy en día tienen el nivel casi de Estados Unidos o de Europa como persona, ingreso per cápita, que tiene dinero para gastar. Entonces, come mejor, se alimenta mejor, se viste mejor, se divierte mejor. Un estilo de vida mucho mejor. Antes, al comienzo, era vender hacia afuera para recoger dinero e impulsar la industria local. Hoy en día, el mundo ha estado en recesión y China está en crecimiento. Entonces, China ha enfocado los últimos… Ellos organizan sus economías por quinquenio, su proyecto económico. Entonces, el proyecto económico de este quinquenio está para desarrollar internamente el mercado de China. Entonces, los chinos no van a permitir que empresas extranjeras vayan a tomar el mercado que es de ellos, sabiendo que ellos son los dueños del mundo. Entonces, ya son los dueños del mundo, ahora vamos a ser los dueños de China. La gente ya tiene dinero, los empleados tienen dinero, los dueños son millonarios. Entonces, la idea de China es que aquí nos llega lo más barato, porque el que lo comercializa quiere ganar más dinero y la diferencia de precio entre lo que compra y lo que vende con un precio aceptable aquí, por una calidad que mentalmente se ha instalado en el consumidor fuera de China, es que sí, lo compro y me dura poquito, pero es muy barato y lo reemplazo rápido. No, la mentalidad de muchas empresas en China ahora es alcanzar el nivel que alcanzó Italia o Alemania o Japón en su momento, que todos empezaron así, todos empezaron haciendo productos baratos para rotar el capital, pero la idea de ellos no es vender productos baratos y desgastarse con masa, la idea de ellos es vender productos de calidad con alto valor agregado, que es lo que pasa hoy en Japón, en Alemania, en Italia, entonces, pero todos empezaron recogiendo capital de esa forma, pero en China ya hay productos de muy buena calidad, de origen chino, de fabricantes chinos, no joint ventures entre empresas extranjeras y con empresas chinas, sino ya empresas propiamente 100% chinas, por ejemplo, no sé si se pueden decir marcas, pero, bueno, una marca... Huawei, por ejemplo. Correcto. Huawei. Jili, empresas que hoy en día son dueñas de marcas internacionales, bueno, Huawei no, pero Jili, por ejemplo, de Jaguar o de BMW, de empresas que tienen, que ya tienen un nombre en el mercado, pero ahora el capital es chino. Entonces, ellos han transferido tecnología, pero pensando en desarrollar su propia industria. Ahí es que, ahí es donde está el tema de viajar. Correcto. Porque en el caso de nosotros, para nosotros era muy importante no vender productos de regular calidad o de mala calidad, baratos, que cualquiera los compra y le dura poco tiempo, porque en la industria colombiana lo que se necesita o lo que, el tipo de clientes que nosotros manejamos son productos de buena calidad a un precio razonable. Entonces, empezamos a hacer investigación de mercado con nuestra oficina corresponsal en China. Correcto. Y visitamos las empresas, hicimos, cuando visitamos las empresas, hacemos evaluación de su tecnología, de su capacidad de respuesta entre una orden de pedido, de su inscripción legal ante los organismos del Estado chino, que son muy estrictos con la legalización de las empresas. Hoy en día, ¿no? Antes de que yo fuera, no sé, pero por lo menos los proveedores que nosotros manejamos tienen que ser todos proveedores registrados, por decir, como la Cámara de Comercio aquí colombiana, ante el Ministerio de Hacienda que paguen sus impuestos, que tengan licencias de exportación, porque no cualquiera en China puede exportar. Tiene que tener un permiso del gobierno para poder exportar y con ese permiso tiene que cumplir ciertos estándares, porque a China, y es una cosa que pasó, y no sé si muchos pudieron verlo con los productos sanitarios, China empezó a exportar productos apenas ellos empezaron a salir del aislamiento, como a los dos meses. Entonces, China empezó a ayudar a otros países mandándoles donaciones de tapabocas, de ropa sanitaria, de más de, bueno, todo, de cofias, etcétera. Y algunos productos por la prontitud y porque había escasez, China liberó las exportaciones y empezaron a llegar productos con problemas a otros países. Por ejemplo, en España hubo un caso muy resonado de unos tapabocas y eso le dañó la imagen al gobierno chino. Entonces, China frenó, frenó toda la exportación, hicieron una lista blanca de todos los exportadores que estaban certificados por el equivalente a la FDA de Estados Unidos o al INVIM acá, y solamente esos exportadores, esos que estaban clasificados en la lista blanca en el FDA y en el Ministerio de Comercio Internacional de China y en el Ministerio de Comercio Exterior Chino, podían hacer la exportación solamente ellos porque cumplían, porque a China, al gobierno, no le interesaba tener una mala publicidad y normalmente eso es lo que pasa. O sea, cuando, en el caso de nosotros, cuando hay un producto que llega de origen no solamente chino, sino de Asia, es porque, para mí, es porque el que escogió ese producto para traerlo para acá, no estaba buscando estándares, sino una ventaja en precio. Excelente. Y estrategias de tu compañía respecto al tema de la pandemia, bien hablaste ahorita con, de acuerdo a, China fue uno de los, o fue él, donde se originó el problema del COVID. Cuéntanos que te tocó vivir también a ti esa situación tan compleja en el país, tus estrategias en ventas, la comunicación con China, cómo fue y, digamos, la operación normal de la compañía frente a esa situación pandémica. Tiene etapas, tuve etapas, ¿no? Ok. Realmente no sabíamos, pero operativamente estábamos preparados para enfrentar una situación de estas. porque el trabajo de nosotros ya era muy virtual, o sea, el tema de las representaciones no exige que nosotros tengamos una base de empleados muy grande, sino tener técnicos especializados en cada línea de trabajo o en cada tipo de máquina. Entonces, ya teníamos personal entrenado, nosotros tenemos como estrategia, y estoy revelando un secreto, tenemos como estrategia que cada vez que instalamos un equipo aquí en Colombia, colocamos un técnico colombiano nuestro al lado del técnico extranjero. Perfecto. ¿Por qué? Porque antes traíamos el técnico, venía de China, venía de Brasil, o venía de Alemania, o venía de Estados Unidos, y él se quedaba con todo el conocimiento y quedábamos muy mal delante del cliente porque no sabía, no teníamos el soporte, teníamos los técnicos, pero los técnicos no estaban con el que sí conocía el equipo para recibir un entrenamiento. Una transferencia de conocimiento. Una transferencia, claro. es amarrar a un técnico al pie del otro y vaya allá, vaya acá, venga acá, muera. Entonces, eso lo hicimos antes de la pandemia. Muy interesante. Pero no sabíamos, nadie sabía que iba a haber pandemia. Correcto. Entonces, esa capacitación con los técnicos nos permitió ya tener el bagaje para que por medios virtuales nosotros pudiéramos instalar una máquina por nuestra propia cuenta, pero yo no hablo de máquinas pequeñas, hablo de máquinas industriales, grandes, de gran porte. Máquinas, por ejemplo, extrusoras, en la pandemia instalamos máquinas extrusoras de 200, 250 kilogramos hora de polietileno que requerían conocimiento técnico específico del técnico de China o los técnicos, porque no era uno solo. Tenemos que recibir asesoría del técnico mecánico, el técnico electrónico, el técnico de software, el operador de proceso para producir el material. Entonces, el conocimiento de nuestro técnico que ya es un técnico que conoce de proceso, pero que a veces no tiene el detalle de una marca o un modelo específico, nos ayuda mucho para que él reciba la información, él recibiera la información y pudiéramos hacer los montajes sin problemas. Excelente. Eso en la parte operativa, ya en la parte comercial sí fue un poco complicado al comienzo porque pues todos los proyectos que teníamos se frenaron durante dos meses. Entonces, empezamos a pensar que había que hacer, empezamos a buscar alternativas de productos también de China, intentamos productos sanitarios también, mientras el tema, pero resulta que la pandemia en lugar de disminuir el consumo de empaque lo triplicó. Oh, interesante. se triplicó porque todo el mundo quería el producto empacado en una bolsita adicional que desechara, la limpiara con algún tipo de alcohol o algún antiséptico, desechara esa bolsa y le quedaran las del producto limpio que tuviera que limpiarlo más fácil. Entonces, eso aumentó mucho el consumo y sobre todo el consumo de productos que fueran amigables con el medio ambiente. Esa parte es interesante. Porque la bolsa externa del domiciliario ya tenía que ser biodegradable o biocompostable. Correcto. Ese es un gran reto ahorita, medio ambiente. Sí, o reciclable. Correcto. Eso nos impulsó y hizo que de dos meses tener frenados los negocios, los clientes tuvieran que aumentar sus pedidos y traer más maquinaria. Tengo un caso, un caso. Imagínate que si yo fuera un ingeniero trabajador contratado por una compañía, el dueño me dice ingeniero de producción, yo necesito que usted me traiga unas propuestas para mejorar las maquinarias y optimizar los procesos aquí en la compañía. Entonces, el ingeniero se contacta con tu empresa, contigo y tú, ¿cómo serían esos primeros pasos para él realizar esa convergencia tecnológica, pasar una propuesta interesante al dueño para adquirir nuevas maquinarias? ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo sería? Bueno, es un proceso de asesoría. Prácticamente. Es una asesoría y depende de cuál va a ser la necesidad. Si, digamos, el cliente ya tiene una línea de producto y quiere complementar su línea de producto. Correcto. Por ejemplo, que es mucho de lo que nos pasa en este mercado de empaque. Muchas empresas hacen muchos procesos manuales. ¿Sí? Perfecto. Hay unos procesos que ya son automatizados, por ejemplo, fabricar la bolsa es un proceso automatizado, pero si miramos, por ejemplo, las bolsas de mayonesa o las de mermeladas que tienen una valvulita para dosificar, ese proceso es manual. Entonces, yo tengo una máquina que me produce 200, 250 bolsas por minuto y voy a un cuello de botella de colocar manualmente, digamos que cinco o diez bolsas por minuto. Claro. Entonces, tengo un arrume de bolsas acá, una columna gigantesca y tengo diez operarios colocando manualmente, además manipulando manualmente la bolsa en productos que son de alimentos. Entonces, ahí yo ¿qué le recomiendo al cliente? Le digo, vea y trate de automatizar su proceso. Alguien dirá, es que estos empleados se van a quedar desempleados porque yo automaticé la cosa y saqué diez personas. Resulta que no. La experiencia de nosotros ha sido que es que entre más se automatizan los procesos que son más engorrosos se necesita más personal para otras tareas y se desplazan a otras áreas donde son útiles y eso ya lo he vivido con muchos clientes míos porque muchas personas piensan eso, que automatizar los procesos es sacrificar personal. No. Las tareas más difíciles y de mayor precisión se dejan en la máquina con más eficiencia para que el personal o se capacite. Yo, si esa empresa crece y yo voy a tener tengo una máquina para hacer las bolsas y voy a necesitar unas tres máquinas o dos máquinas para colocar las válvulas muchas de esas personas se capacitan como operarios para manejar las máquinas. Entonces yo subo el nivel de capacitación del personal que tengo o lo coloco en otras áreas eso me ha pasado y las empresas crecen así no se elimina personal pues no puedo decir que sea el 100% de los cargos pero los casos exitosos de clientes que nos atendemos eso pasa. Ahora, eso es un proceso que ya está establecido si es un proceso donde el cliente quiere cambiar de línea pues hay que ver qué producto es el que quiere hacer qué idea tiene o si solamente tiene un producto y me dice mire yo lo quiero empacar en esto tengo que hacerle un estudio de empaque para saber qué es lo más conveniente para él lo va a refrigerar lo va a mantener a temperatura ambiente lo va a empacar lo va a mover en su bodega en estivas en cajas es un proceso bien interesante Wilson ya desafortunadamente se nos está acabando el tiempo esto es un tema de un día sin embargo lo tratamos de toda una vida lo tratamos de resumir aquí en estos pocos minutos ese es uno de los casos otro caso un estudiante dice profesor yo quiero traer productos de China para vender acá o revender acá quiero montar una empresa comercializadora y pues obviamente beneficiarme y que crezca consejos consejos venía pensando en eso porque actualmente pues las los monstruos globales como Alibaba como Aliexpress traen muchos productos interesantes Mercado Libre Mercado Libre de China que bueno para el consumo normales también porque es de bajo valor si no me llegó bonito como yo lo pensaba o de la calidad lo devuelvo no es problema lo devuelvo o no para mí no es una pérdida grande correcto pero en volúmenes a nivel industrial contenedores de producto o maquinaria de alto valor agregado yo no puedo hacer esa no puedo tomar ese riesgo perfecto digo maquinaria es entre 50 mil y 500 mil dólares es un valor importante claro y puede subir de ahí entonces y aunque vayan a una feria o vayan a visitar la fábrica no tienen todo el conocimiento de lo que es esa empresa dentro del mercado entonces puede haber varias formas puede haber una investigación previa en este tipo de redes correcto si en Alibaba Aliexpress ellos tienen también sistemas de certificación lamentablemente creo que todavía les falta algo ¿por qué? porque en el caso nuestro hay que tener un conocimiento técnico sobre el equipo para poder recomendarle bien al cliente correcto muchas veces el cliente sabe qué producto quiere hacer pero no sabe qué equipo le conviene entonces en ese caso yo les recomendaría que se asesoren de una empresa como la de nosotros que tenga contacto allá contacto acá que siempre haya una cadena ininterrumpida de responsabilidad perfecto para poder para poder tener a quien sí para poder tener con quien tener soporte y que mi proyecto sea exitoso productos como materias primas hay certificadoras internacionales yo puedo hacer la inspección o sea la investigación correcto aquí en internet qué producto quiero puedo ir también a una feria en China o puedo ir a visitar la fábrica pero hay empresas internacionales como certificadoras como SGS o Buroveritas que yo puedo contratar esa inspección Cotecna donde yo puedo contratar por un valor establecido depende creo que depende del monto yo puedo contratar esa inspección y ellos hacen todo el seguimiento desde colocar la orden proceso hasta recibirlo allá que envíen pruebas de desempeño que envíen muestras de producto terminado para que yo como comprador las pueda aprobar y en ese sentido ellos pues garantizan que lo que me enviaron es lo que voy a recibir correcto si yo recomendaría que si es de ese nivel como un proyecto de empresa se haga de la manera más profesional y no solamente con China con cualquier país ok Alemania Turquía Brasil Estados Unidos con cualquier país hay que buscar siempre que haya una cadena de responsabilidad ¿por qué? porque normalmente en los contratos internacionales de compra-venta correcto las cláusulas son la reclamación es en el sitio del proveedor entonces yo estoy en Colombia y si compro algo en Italia me toca contratar un abogado en Italia con los gastos de lo que cobra un abogado en Italia para poder reclamar delante de la ley italiana y eso puede pasar mucho tiempo o sea mucho del comercio internacional es de tener siempre la cadena de responsabilidad ininterrumpida y que sean empresas serias que tengan buenas referencias ahí no sobra señor proveedor denme referencias de clientes que le compren aquí en Colombia llamarlos pedirle la referencia por escrito hablar con el señor que le compra cuánto le compra cuánto hace que le compra cómo le compra ahora eso si ustedes van a hacer una transferencia donde yo tomo el dinero y lo mando del banco a banco y él lo va a cobrar tan pronto lo reciba correcto hay otras opciones de seguridad y son las cartas de crédito entonces yo puedo emitir una yo puedo decirle a mi banco voy a comprar un contenedor de vasito de plástico y yo no quiero que a esa empresa se lo paguen hasta que yo tenga las certificaciones en mano de que hicieron la exportación o de que yo lo reciba que a satisfacción una carta de crédito con un banco internacional se puede hacer con todas las condiciones que yo quiera pero yo puedo poner las mías pero el proveedor también puede estar de acuerdo en aceptarlas o no entonces es una cosa de negociación hasta qué punto él acepta recibir una carta de crédito y en qué momento del proceso de comercio internacional se verifica el pago es un contrato de dos partes garantizado por un banco imagínate el respaldo el soporte y la tranquilidad claro porque el banco hasta que no vea que se cumple lo que yo coloqué en el contrato no le desembolsa el pago al proveedor al proveedor o por ejemplo se pueden poner garantías le pago 70% para que me despache y el 30% cuando yo reciba satisfacción o eso o en el caso de maquinaria se llama contrato de llave en mano ok interesante de término llave en mano entonces aquí viene el proveedor me entrega mi máquina la enciende hago todas las pruebas suya Pag y Pag bueno excelente creo que nos dataron de comercio exterior internacional sobre tecnología sobre convergencia tecnológica que definitivamente es algo supremamente interesante importante y oportuno hoy en día en la industria 4.0 ya sabemos que debemos cuidar la inversión debemos cuidar la plata debemos cuidar las finanzas y una opción interesante e importante es buscar quien nos asesore respecto a este tema transferencia de conocimiento nos dieron un ejemplo claro espectacular que no solamente es el soporte que dan desde la fuente o el origen de la maquinaria con sus técnicos sino aquí también tenemos personal tenemos la capacidad de capacitarnos de aprender de formarnos y asistir entonces eso garantiza de una u otra forma la tranquilidad estudiantes docentes agradecemos pues la suscripción al canal desde esta asignatura obviamente se extiende a toda la comunidad neogranadina o a quienes quieran saber algo sobre estos temas tan importantes a Wilson agradecerle su visita su participación esa transferencia también de conocimientos a este nivel y no pues muchas bendiciones muy agradecidos grato de verdad tenerlo acá en estudio está en el campus Cajicá Nueva Granada en la sala de hipermedia entonces desde aquí transmitimos para ustedes un abrazo grande Wilson gracias muy gentil por venir hasta luego gracias